Hola, bienvenidos a otro capítulo de Liberarte. En esta oportunidad tengo un tremendo invitado, bueno, como casi todas las veces que nos hemos reunido. Pero en esta oportunidad tengo a un periodista, escritor, súper exitoso porque su primer libro ha llegado, ya tiene traducción en inglés, está a punto de realizar una película, una serie por ahí, vamos a conversar de esto y de su segundo libro, Casa Propia, con Ernesto Garrat. Un honor y muy agradecida que estés aquí conversando conmigo. ¿Cómo estás? Bien, aquí, como se puede estar dentro de la situación apocalíptica en la que estamos, pero es muy entretenido y motivador e inspirador a conversar contigo, así que muchas gracias por la invitación. No, para mí, por favor, el honor y el gusto para mí. Cuéntame a todo esto, ¿qué sabes de dónde quedó el proyecto ese de la película, de allegados, de la serie? ¿Cómo va la cosa con toda esta pandemia? Está en pausa, pero estamos tratando de reactivar de la mejor manera posible, dándonos el tiempo necesario para primero estar con vida y protegidos de salud. Y claro, seguimos trabajando y el equipo creador nos comunicamos y tratamos de sacar adelante. Esto que está difícil para una idea independiente, pero no perdemos las energías para seguir adelante. De todas maneras, ¿y el guión se está haciendo? Sí, el guión es de Enrique Videla, que es un gran artista chileno, está en diversas producciones nacionales, es un artista muy talentoso, la dirección es Oscar Godoy, y el elenco estamos esperando que nos confirme en alguna negociación, algo para activarlo, pero como te digo, está todo paralizado. Yo tenía interesados en Europa, estaban súper interesados y estábamos avanzando, pero con todo esto, como que hubo una contracción fuerte en muchos sentidos. Pero va a salir, tarde o temprano va a salir. Sí, yo también así espero, porque a todos nos ha pasado, a mí me pasó con una primera novela infantil, que está incluso ilustrada, si está a punto de entrar al horno, pero también quedó parada por lo mismo, así que sabemos que no es fácil, pero bueno, una vez que pase todo, espero que estemos celebrando de alguna forma. Ernesto, ¿cómo ha estado la recepción de Casa Propia ahora? Y mira, ha estado bien, ha estado súper bien, de hecho, me han preguntado muchísimo si es una trilogía, están sorprendidos del avance de la historia, y he tenido mucha comunicación interna con los lectores a través de redes sociales, ¿qué sirve las redes sociales en estos tiempos? Muchísimo. Y muy emocionado, gente como llorando, ha sido muy emotivo, toda esta evolución de Casa Propia, de llegado, te digo, me emociona, porque parece que estábamos contando un relato que no existía, un relato que... Es un relato que ha vivido mucha gente, y en esta época incluso, yo creo que se vive más, porque no todos están en sus casas, no todos han podido seguir arrendando, por ejemplo, porque todo lo que... La gente que boletea, la gente que no tiene un sueldo fijo, yo creo que ahora se ha encontrado con este... Con esta sensación de que está allegado, ha llegado en algún lugar. Y por ahí leí en una entrevista que tú decías que hay un espíritu del ha llegado. ¿Cuál es el espíritu del ha llegado? Bueno, yo creo que una vez que deja de ser allegado, bueno, a los amigos que nos escuchan quizás de otros países, o sea, el ha llegado significa la persona que tiene que vivir en techo que no es propio, durante un tipo de crisis o de pobreza, que es como gran parte de la historia de Chile, de nuestro país, a pesar del engañoso o así, o espejismo, que nunca fue, y yo siempre lo sostuve y mis amigos me decían, o sea, ex amigo, era resentido, pero en fin. Bueno, pero es que es una imagen tan... Es una imagen que se trató de imponer afuera y que en realidad bastaba investigar un poquitito para darse cuenta que no es así. Hace mucho rato que no es así. Bueno. Bueno, el tema es el siguiente. Ha sido... Ha sido muy terrible, o sea, como que le ha llegado a la persona y acá en Chile es muy fuerte. Entonces siento que... Siento que el discurso del ha llegado, el poder... El poder establar esta conversación desde el ha llegado, desde la persona que está en un lugar que no es suyo y que más encima de la novela es como una cuarentena, porque el protagonista... Recordemos que la novela está inventada en 1988, trata de un joven de 16 años que está llegado con su madre anciana. La madre, en un departamento de Villafrey, la madre tiene agorafobia, entonces no puede salir. Entonces es como una contradicción bien interesante que ahora lo podemos ver, porque tú no tienes idea de la cantidad de personas que me han hablado por redes sociales, así como tres o cuatro, que me han dicho, ¿sabéis qué? Es súper heavy como tu novela. Ahora entendí súper bien ahora el personaje y que he tenido que estar encerrado, encerrada y comprendo súper bien lo que le pasaba a tu personaje. Así que eso. Ahora, es bueno, yo ni siquiera aclaré de qué se trata, porque yo doy por sentado que el que está viéndole yo ha llegado, o sabe más o menos de qué se trata. No, en serio, en serio, porque incluso lo importante quizás es explicar lo que dijiste, qué se ha llegado en nuestro país. Pero la obra se ha leído mucho y claro, porque hay un tema social que está detrás. Y también es bien importante decir que esto es una autoficción, es decir, es una situación que tú viviste y la ficcionaste. Y la ficcionaste además con un personaje que es maravilloso, porque el hijo de esta señora flota por la vida. Literal. Es una pobre ave que flota por la vida. Pero no, pero hay esta cosa y una especie de vampirito, hay algo muy interesante en ese personaje. ¿Desde dónde sacas tú estas ideas un poco de realismo mágico, si tú quieres? A mí siempre me ha gustado la fantasía y la historia, y me ha gustado esta historia donde el límite entre lo que es posible y lo que no se diluye y donde además choca la realidad con la ficción. Y está la metacreación, de hecho el protagonista es un joven de 16 años en plena dictadura que en el fondo se pone a escribir y a dibujar una novela o una novela o una historia de vampiro con los recursos que tiene no es que sea un profesional ni nada. Y el cruce de estos dos mundos me interesaba mucho, entonces a mí siempre, siempre me ha gustado la fantasía, como que no muchos de mis, como ahora soy escritor, colegas son afines a esto, como que es medio, a uno lo hacen sentir culpable, como que está mal parece hablar de fantasía en este rubro de los escritores chilenos. A mí me choca eso porque yo estoy escribiendo mucha fantasía, estoy escribiendo para jóvenes y para niños, y además siempre me ilusionó mucho la posibilidad de que hubiera un mundo paralelo, dos o tres mundos paralelos y en mis lecturas yo estaba metida en ese cuento. ¿Qué leías tú cuando eras chico? ¿Qué es lo que te incitó a acercarte a la fantasía? Básicamente una manera de escaparme, de salir un poco de la... Eso fue. Y me gustaba, más que leer, en verdad era lector de... era lector de Víctor Hugo, Los Miserables, así como, si yo lo pasaba mal, quería cosas que lo pasaran mal. Pero, o sea, quería repetirme, pero me gustaban mucho los cómics. Catarsis total. Claro, catarsis, pero me gustaban mucho los cómics, me gustaban mucho la vez que podía, pedía prestado cómics o trataba de ver cuando entendí que había o pude acceder a bibliotecas, bibliometros, en la universidad, o sea, podía leer y leer y leer constantemente. Antes sí, pero era más difícil leer el acceso, es decir, por un montón de cosas. Pero sí, me gustaba mucho, ya de grande, todo lo que es novela gráfica, Graham Morrison, Alan Moore, Neil Gaiman, para mí son dioses, por supuesto, Frank Herbert, de Duna, por supuesto, Años de Soledad de Gabriel García Márquez, obvio, o sea, como que nunca voy a entender por qué acá como que un grupo de escritores le hizo la guerra a García Márquez inventó esa cosa tan ordinaria llamada Macondo, ¿te acordáis? O sea, qué ordinaria es, qué ordinaria es. Sí, es una guerra, claro, es que nosotros somos bananeros, ¿sabes? Entonces, hay una cosa. Eso, como que me gusta, claro, me gusta asumir esa fantasía y como que la abrace, como que está en mí, está nomás, ¿cachai? Como en tu, me imagino que en tu lado Gabriel García Márquez también es importante. Es maravilloso, ya hay cosas, oye, cuánta guerra le han hecho a la Isabel Allende, porque es que ha escrito mal, que es una copia de García Márquez, y ella tiene un encanto como todos los que escriben el realismo mágico, que en el fondo, yo de repente te explico a los alumnos, que es incluir estos elementos mágicos en un texto sin explicar nada, porque tú lo das por sentado, y das por sentado que existen esos elementos. ¿Qué cosas maravillosas si, a propósito de García Márquez y de Cien Años de Soledad, pensar, por ejemplo, cuando muere Arcadio, yo lo leí como siete veces, y está amarrado a un árbol y va pensando en distintas habitaciones y se queda en la última. Ya, pero me estoy yendo, lloro en la ola. Entonces, quiero volver a el minuto en que empiezo a escribir esta trilogía, o sea, nos falta un texto. ¿Cuál es la necesidad? ¿Es catarsis o un homenaje a tu mamá? ¿Es una búsqueda del padre? ¿Toda la parte psicológica? cuéntanos un poquito. ¿Todas las anteriores? No, pero más que nada yo quería escribirlo pensando, yo fui papá tardío, mi hija tiene cinco, o sea, como yo soy súper crítico de Chile, ¿cachai? Como que en verdad nunca quise tener hijo acá, pero, o sea, siento que es un país muy malo, muy cruel, medio humano, ¿no? O sea, veo declaraciones de sutiles, la gente de la CPC, los mates, los larraín, todos esos malos, malos de, así, de cómica, ¿cachai? Como ir a hablar a Lex Luthor, Animal Lex, de la barba, como que no se, no cachan, no cachan lo malos que son, ¿cachai? Entonces, en ese mundo tal cruel, como que yo no quería tener hijos, pero nació mi hija, entonces quería explicarle a mi hija a través de este libro por qué su papá siempre iba a ser considerado un hueón loco, un hueón que va contra lo que dicen los demás. A mí por mi trabajo y por las cosas que hice en mi tiempo de periodista, me tocaban mucho, me chocaban mucho siempre, ahí me empecé a dar cuenta de lo mal que estábamos en Chile, me chocaban mucho que en otras partes lo que uno normalizaba, como era tener que pagar por la educación, tener que pagar por la salud, tener que estar pagando tres veces por lo mismo, no era normal, ¿cachai? Entonces, no era, no está bien, entonces después te das cuenta que tampoco está bien que te traten con desprecio, no está bien que sean racistas, porque en Chile no es que sean clasistas, somos racistas, ¿cachai? como que se fue juntando en esta idea y así nació Llegado, que era un texto que yo nunca he escrito, o sea, como que a mí nunca me ha gustado, nunca tuve ganas de escribir, a lo más me gustaría haber hecho más cortometrajes y esas cosas, pero en verdad, como que escribí novela, nunca escribí ficción, nunca, no se me iba, pero ahora, me lo agarré y no he parado, ¿cachai? Y creo que ha sido maravilloso, una catarsia, una manera de contar cosas que creo que, más allá de una función social, siento que no están nomás y que es una manera de validarme y explicarle a mi hija, ¿sabéis qué, hija mía? Rafaela quería llamada, este es un país cruel, es un país donde van a haber personas como yo, mi caso y el caso de tu abuela que no está y nunca la conocerás, es así, y es triste darte cuenta que vivimos en una edad media con iPhone, es muy terrible. Absolutamente, ahora, con respecto a eso, ¿tú trabajaste o todavía trabajas en el Mercurio? ¿Trabajaste? Trabajé, sí, trabajé mucho tiempo. ¿Cómo hacías para vivir en ese medio? O sea, en el fondo, cuando tú dices, no tiene nada que ver con mis ideas, ¿qué te pasaba ahí? Sí, yo siento que hay una ideología detrás de cada medio, una editorial, que conmigo nunca chocó con lo que yo hacía, o sea, yo sugería películas como La vida del Che Guevara para el Festival de Cine Weekend, nunca tuviese, nunca sufrí censura, ni nada. Ah, ya. Sin trabajo, ¿cachai? es como que lo que dicen de los medios del duopolio, empiezan en la UDI y terminan en el Partido Comunista, ¿cachai? Como quien te la portaba de UDI, pero en la parte de cultura es comunista. Fíjate que es que me da risa también porque le pregunté a la Lenka Carballo, con quien tuve una conversación como esta, y le pregunté lo mismo, porque ella es hija de un periodista de la revista Hoy, con unas ideas súper claras y lo difícil que puede haber sido, y me contestó un poco lo mismo que tú, fíjate. Así que es bastante interesante empezar a conocer esos medios, yo nunca trabajé en medios, en la tercera era colaboradora, entonces no estaba muy metida en el tema. Sí, los temas editoriales, o sea, uno es un reportero, o sea, lo que uno puede pensar como, en verdad, todos los reporteros somos, no conozco ni un reportero facho, digo no, no conozco ni un reportero facho, no conozco ni un reportero facho, pero ya editores, dueños de medios, directores, claro, sin duda son de ideología de extrema derecha, entonces, ahí es donde uno no, no, ¿cachai? O sea, aparte que lo que haga la portada, los cuerpos de política, claro, en estos momentos son súper cruciales, pero cuando estábamos en este mundo donde, donde está todo más quieto, uno como periodista o uno como columnista podía hacer sus cosas tranquilos, ¿cachai? incluso ahora si las hiciera no creo que tuviera un problema ideológico de fondo, simplemente además, yo me fui hace, no sé, año y medio, porque justamente quería dedicarme al arte, no había ni un estallido social, ni un apocalipsis biológico de telón de fondo, ¿cachai? era porque quería escribir y quería estar con mi hija además. ¿Qué edad tiene tu hija? Cinco. ¡Ay, qué rica! Bueno, esa es una edad maravillosa. Ya bueno, esa ha sido también una de las cosas buenas de la pandemia, sobre todo a los que tienen hijos chicos. O sea, pero es un mínimo, o sea, yo le decía a mi señora somos privilegiados, ¿cachai? O sea, somos privilegiados los que podemos estar en la casa y teletrabajar. Era un privilegio. Era un privilegio que dos millones de santiaguinos se tienen, tres millones se tienen que mover todos los días y para nada. Pero nada, es terrible, pero ese privilegio lo atesoro cada día, querida. Cada día, cada día. ¿Y qué le lees a la Rafaela? Ella lee en verdad lo que se le pare el hoyo. ahora lee como cosas en chino, lee en chino, agarra tutoriales, le gusta ver cómo se cuenta en chino, le gusta, bueno, está leyendo sola, tiene cinco y está aprendiendo a leer sola. Ahora terminamos de ver una película, le gusta, le ve en español, lee los subtítulos y le gustan sus cuentos, cuentos normales, ¿cachai? Como de la tortilla corredora, el pequeño Helio, de ediciones de Carey, eso, eso, le gustan esos cuentos y está aprendiendo a leerlos sola, eso es lo más grosso. Maravilloso, bueno, también, son las ventajas de estar con los papás cerca, eso es muy, pero muy bueno. Ahora, ¿qué estás leyendo tú? Hablamos aquí de libros también, libros ajenos, digamos. Yo, en verdad, ahora estoy leyendo a Pedro Cayuqueo, estoy tratando de entender un poco más el mundo mapuche porque estoy en un proyecto personal sobre ese mundo, siento que la historia secreta de Mapuche y creo que estoy como en una gran deuda histórica, entonces, aparte, estoy escribiendo una ficción sobre eso y también estoy leyendo muchas novelas gráficas, hay una que se llama Lo que más me gusta son los monstruos y que es maravillosa y que es increíble y más que nada estoy consumiendo harta serie y película, harto, caleta, ¿cachón? Pero, o sea, estoy viendo mucho y, pero en términos de lectura eso son las dos cosas en las que estoy ahora, también estoy tratando de leer en la medida de mis posibilidades de cosmovisión mapuche, ¿sabes? Estoy tratando de buscar libros y tratar de comprar o ver PDF, en verdad estoy como obsesionado con eso. Me parece, sí, claro, porque estás investigando también. Oye, algo te voy a decir con respecto a las editoriales. Conozco una editorial con la que estoy trabajando yo, o sea, con la que voy a ver uno de mis temas, que hace harto cines y novelas gráficas, te la recomiendo. Es Desastres Natural Ediciones. Además, la Nati es un amor y qué sé yo, pero tenla en cuenta porque realmente tiene muy buenas cosas. nos queda poquito tiempo, entonces tengo que pedirte que nos recomiendes uno o dos libros a cualquier cristiano o cristiana o no cristiano o muero que esté viendo. Sí, guateos nomás, ¿no? O panteístas como yo. Todo así. O sea, bueno, yo creo que el evento, hay una hay una pieza literaria que a mí me gusta mucho que lo acabo de mencionar que se llama Duna de Frank Herbert. Duna es una especie de libro oráculo que fue escrito en los años 60 y que es de un periodista y que se convirtió en escritor que se llama Frank Herbert. Duna se trata de una especie de juego de tronos, pero en el espacio y ahora es demasiado bueno, demasiado entretenido, tiene, es una saga pero el primero es el mejor porque establece un mundo y es y es el lugar Duna desde donde todos saquearon para hacer sagas galácticas. George Lucas saqueó Duna, todo el mundo ha saqueado Duna para hacer, o sea, es como lo más elemental para leer. Lo otro que también me gusta harto, Phil Cadick que es un escritor norteamericano ultra paranoico y que me encanta la paranoia y está más o sea, no sé si está más loco que yo, tal vez estuvo más consciente de su locura que yo, pero me asombra, o sea, cada vez que lo veo y ahora estoy viendo una, estoy releyendo una novela suya que se llama Ubic, que es en el fondo ¿Cómo se llama? Ubic, U, B larga y K de kilo, Ubic, como de ubicuidad, y es muy buena porque habla de un mundo del futuro que un poco ya lo sumamos y ya se ve incluyendo la posibilidad de estar, de que haya vida después de la muerte y que esa vida sea digital, ¿cachai? Y en el fondo está ahí, en el fondo te mantienen digitalmente en algún lado. Eso, es bacán y son son autores bacanes. Es que me quedé como así porque acabo de ver una serie Upload. El Upload, qué bueno es. ¿Tú lo viste? Sí, estaba sin Ubic, muchas de las ideas tan saqueadas de Ubic. Qué bueno. Pero Upload es súper buena, es livianita, es divertida, yo la, yo la, le envidio mucho como está escrita. Sí, yo ya vivo, aquí vimos la primera temporada, estábamos así con los días muy graciosos, es muy gracioso, muy buena, no, hablo de mí. Hay otra, hay otra que te recomiendo, otra serie que también como que tiene más idea directamente de Cádiz que se llama Debs, que es de Hulu, se escribe como D, E, de corta S, D, de corta, que también es full para no, y que en el fondo es Deus, que chai, pero le ponen, es Dios en romano, que chai, pero estoy haciendo, estoy haciendo un spoiler. es muy buena, y es muy bacán, porque habla de, también de todo lo que nos pasa, o sea, como estamos viviendo una realidad alternativa, pero bueno, eso, eso es. y finalmente, este ciclo se llama Librarte, de libro, de arte, y de liberación, ¿de qué quieres liberarte, Néstor, de Rath? Del miedo. Muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien, y estamos conectándonos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias por la invitación, muchas gracias, chau, chau. Chau. Chau.